Juegos infantiles. ¿Quién no recuerda con agrado los divertidos juegos del anime? Entre los que conservo en mi memoria están las peligrosas coleadas que la fuerza cinética hacía volar al último de la fila, el burro tamaleado que fracturaba columnas vertebrales y sólo practicaban los más intrépidos, el burro saltado con sus 16 frases que pocos sabían, el stop que declaraba la guerra en contra de los países participantes, el avión que salto a salto en un solo pie se concretaba la ida y vuelta lanzando la teja de papel, el hula hula que pocos podían hacer girar, las ancestrales canicas donde se podía ganar la bombocha y las agüitas y las siempre entretenidas carreteritas donde se empujaban los carritos con golpes de uñita. ¡Gracias! 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 Esperamos que sea de su agrado. Julio Ferra les desea lo mejor.